me dice en el gráfico me dice que pm es igual a pb bueno en este caso nos dan una medida que vale 4 vale 4 mi pc dice que vale 5 y además me dice que mi am es igual a quien a mi mc es lo que nos está diciendo el problema no ahí está son iguales y me están pidiendo entonces cuánto vale mi ave bueno a ver en este caso vamos a hacer lo siguiente ya vamos a hacer acá lo siguiente teniendo en cuenta esto no lo que yo voy a hacer es lo siguiente no yo voy a prolongar por acá listo lo voy a prolongar lo voy a prolongar y a partir de a yo voy a trazar una perpendicular ok yo voy a trazar una perpendicular ahora como tú notarás al poner acá un alfa lo puedo pasar esta posición por opuestos por el vértice si o no y como en uno de los problemas anteriores nosotros habíamos puesto un ángulo más con la finalidad de poder trabajar el alfa con el teta ya que ello para nosotros y para la estrategia es que sumen 90 ahí está entonces si ya tengo alfa acá también sería teta no porque al tener 90 me falta 90 y eso lo podemos trabajar con esto muy bien y que te darás cuenta que tanto este triángulo de acá como este triángulo terminan siendo qué cosa congruentes si o no verdad terminan siendo congruentes por el caso ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo no entonces sería por el caso ala donde podemos notar que al frente del teta está el 4 y acá también tendría que estar el 4 al frente del alfa está el 5 no acá está hasta el 5 entonces sale al frente estaría el 5 si o no y que observándolo por acá podemos aplicar el teorema de pitágoras si o no en este triangulito de acá porque como tú te darás cuenta este x y lo elevó al cuadrado la hipotenusa que este es igual a la suma de los cuadrados de estos catetos si o no 5 al cuadrado más todo este de acá viene ser 12 al cuadrado que si lo trabajas no debería quedar 13 pues no es por eso que la respuesta del problema número 6 viene ser enanito pues muchachos no